¿Qué pasa con la costanera? Sí, ya hemos limpiado, siempre en época de bajada del agua, porque no nos impide sino el poder trabajar en la zona, así que al comenzar a bajar el agua se empiezan a ver los residuos y ya hay bastante acumulados. ¿Qué tienen que llevar a aquellos interesados en colaborar? El que quiera puede llevarse guantes, si puede tener esa oportunidad nos va a ayudar, de igual manera si no tenemos todos los artículos para trabajar. ¿Puesta que la gente se sume? Y bueno, es una actividad que no es fácil, también por el día, la gente tiene sus complicaciones, pero bueno, la idea es que puedan de a poquito ir agregándose cada vez más gente, pueden ir un ratito, no hay ningún problema, no tienen que estar todo el día, pero bueno, nos va a ayudar mucho que puedan colaborar. ¿La gente cómo hace para contactarse con ustedes? ¿Cuál es su grupo de Facebook? En Facebook estamos como amigos al lado San Roque, lo mismo en Instagram, ellos nos pueden convocar por ahí, ahí tenemos todas las publicaciones, los flyers y toda la información. Y bueno, cualquier cosa, yo soy Hernando, se comunican conmigo, también les dejo mi celular, es 3541-67-7845 y cualquier cosita me avisa. A pesar que no hubo crecientes, continúa la basura, ¿no? En la costanera. Sí, sí, continúa, se acumula mucho, cuando empieza a bajar se nota en las costas, es un tema que hay que trabajar en conjunto en toda la cuenca y un tema de educación, ¿no? Hay que empezar a replicar estas actitudes para poder enseñar un poquito el tema de la educación ambiental. Recordemos el día y el horario de la jornada. Sí, el día es el día sábado 17, a partir de las 15 horas, nos encontramos ahí en Delía, Bernardo Delía y Arrobarrena, en frente del Club Cebra.